Muy bien, señores. Prometido, ¿verdad? Es deuda, dicen por ahí, es verdad. Así es que vamos a recibir a nuestro senador, amigo, bueno, de larga data, Franklin Romero. El hombre de jovenito, ¿eh? Bueno. ¿Cómo estás ahí, mi hermano? ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Anda. Mira, voy a comenzar felicitándote por algo. Vi el comando de compañía, me encantó. Y otra cosa, lo que más me encantó fue que tiene una escuela. Eso es importantísimo, escuela de política, ¿eh? Así es. Así es que yo te ofrecí una vez unos cursos breves sobre los aspectos constitucionales. Todavía mi oferta sigue en pie. Muchísimas gracias, muy buenos días. Adelante, Frank. Gracias por la oportunidad que me dan siempre de poder ser parte en este programa. Buenos días a esa bella dama que siempre está aquí, que realmente ilumina este ser. Ya lo duro. Nosotros no nos oponemos. Cuando se enciende el televisor y solamente aparecen ustedes. No, no, no hay problema. No hay contenido. Se pide el contenido. Francis, no más. Pues mira, sí, muchísimas gracias. Eso del comando, nosotros hemos hecho énfasis en eso. Bueno, recordemos que para los puestos electivos no hay ningún requisito de que tú estés preparado, que tú seas abogado, que tú seas médico, que tú seas nada. Los puestos electivos, el único requisito es que tú seas dominicano, dominicana, que tenga un límite de edad menor, vamos a decirlo. Está en pleno ejercicio los derechos civiles. Está en pleno ejercicio los derechos civiles, pero no te exigen más nada. Entonces, bueno, es que los puestos representativos son lo que el pueblo lleva a hablar por ellos. Y usualmente son personas que están en la misma comunidad, quizás no tengan una preparación, pero sí defienden los derechos de los comunitarios. Y nosotros lo que hemos querido hacer, lo que nosotros hicimos. Cuando nosotros llegamos a la Cámara de Diputados, no teníamos un título, a pesar de haber ido más de 20 años en universidad y nunca terminar. Y lo que hicimos fue regresar a la universidad y lograr nuestro título y formarnos como licenciado en Derecho. Tenemos muchas personas que después que son electos llegan allí y desconocen totalmente el trajín del día a día de la parte legislativa o puede ser de la alcaldía o del Consejo de Regidores y demás. Y nosotros queremos darle eso. ¿Por qué? Porque el Estado o el pueblo aporta a través de sus impuestos un dinero que llega a la Junta Central Electoral, que la Junta Central Electoral lo da a los partidos y una parte de ese dinero que la Junta le da a los partidos justamente para educación. Un 25% tiene que ser para formar a los dirigentes, a la dirigencia de los diferentes partidos. Y eso no lo vemos. Quisimos crear ese instituto de formación política, sabiendo que tenemos aquí también grandes maestros que nos van a aportar por igual y empezar a enseñar políticas públicas, hacer talleres, diplomados que tengan que ver con la Constitución principalmente y la formación de los jóvenes que quieran entrar en política. Eso está muy bien. Te felicito por eso. Nosotros como partido, la Fuerza Nacional Progresista, formamos la Escuela de Formación Política Ramón Cáceres, que está justamente en el pozo donde nació el partido. Y te puedo dar testimonio que tiene mucho, agrega mucho valor a la política. Y lo que más hemos mantenido es que no necesariamente tiene que ser de nuestro partido, sino que es formación. Y eso creo que se abre un espacio para muchos que no se atreven también a participar porque encuentran complejo la forma. Entonces, yo te motivo a que la apertura se definan en esos niveles, como lo has mencionado, legislativo, municipal y demás. Es bueno aclarar que nosotros como partido tenemos el Instituto de Formación Política Ibilice Pradeper, y también tenemos el José Francisco Peña Gómez, y que yo me formé, hice par de diplomados en ellos, y ahí había una gama de hombres y mujeres sin bandería política. Y eso es lo que nosotros estamos presentando aquí. No puede haber bandería política, comando los impuestos, los paga todo el dominicano y todo el dominicano sin bandería política. Entonces, el retorno tiene que ser igual. O sea, que ese instituto va a estar abierto para todas las personas sin importar el partido político. Interesante saber. Una de las cosas, ya dándole un giro a lo que conversábamos, las intervenciones del gobierno en la provincia, mucha gente siente que se han dilatado, que las fechas no se han cumplido, y es una realidad. Tenemos a la gobernadora que nos ha dado fecha para lo de la circunvalación del hospital, se nos ha dado fecha. Y como que no llega el día de terminar estos proyectos, ¿en qué están las principales obras? Las principales obras de esta provincia, específicamente San Francisco de Macorís, es el Hospital Regional San Vicente de Paul, que de hecho vamos a hacer una propuesta justamente para poner un nuevo nombre al Hospital San Vicente de Paul, para a través de vista pública podamos darle curso a eso. La otra obra de importancia que nosotros asumimos, que viene realmente del gobierno anterior, es la circunvalación. El hospital, no hemos dado fecha que no se haya cumplido. No, nosotros dijimos que íbamos a entregar al hospital la primera fase en marzo, y el presidente decidió que no se podía hacer una primera fase sin la segunda fase que tenía la parte hospitalaria. Por lo tanto, se prolongó para noviembre la primera y la segunda fase. El hospital se está trabajando, nunca se ha parado el hospital de trabajar. La circunvalación sí se ha parado de trabajar varias veces, y eso tiene su razón, primero en los permisos de mina. Ha habido problemas con los permisos de mina, ha habido problemas con los sindicatos, ha habido problemas con pagos, ha habido problemas con el contratista, y por eso se ha estancado lo que era la circunvalación. Propiamente, ayer justamente recibimos las imágenes de que se reiniciaron los trabajos de la circunvalación, y eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción, y esperamos que esta vez sí no se pare. ¿Por qué no se debe parar? Porque el Estado, que tiene un presupuesto, ese presupuesto se agota, y tiene que someter lo que es el presupuesto complementario. Ese presupuesto complementario es una adenda que viene con el presupuesto ya aprobado para el año 2023, y este complementario tiene que pasar por el Congreso, ya pasó por la Cámara de Diputados, fue aprobada, y ya también lo aprobamos nosotros en el Senado. O sea, que ya hay presupuesto complementario. O sea, que si el día de mañana un ministro dice, una institución dice que la obra está parada por dinero, entonces ya hay que traerlo, invitarlo a que explique, porque realmente no hay motivo para que las obras en este momento se paren. ¿Y la de la 27 de febrero? ¿La cañada grande? Se está trabajando en la cañada. Recuerden que la cañada se hizo en tres fases, y justamente tiene que ver con lo del presupuesto. Primera fase, que ya está cumplida, la segunda fase, que ya se inició, y también hay que ver por qué no se había iniciado la segunda fase, la información que tenemos, porque corresponde al INDRI, que lo dirige Olmedo Cava, nuestro presidente municipal del PRM, y director del INDRI, porque para la segunda fase hay que movilizar algunas personas que viven encima de la cañada, y esas personas se han resistido a moverse. Entonces, y te pongo un ejemplo, Ugamba, ya nosotros entregamos el puente de Ugamba, totalmente nuevo, totalmente hecho, pero para nosotros entrar a intervenir el puente de Ugamba, yo tuve que asumir de mis propios recursos, el alquiler de la vivienda de esas personas que vivían en la cabeza del puente, diez personas, diez familias, mudarlo en casas, pagarle por un año por adelantado, y llevo dos años ya pagándolo. Y estamos hablando que el alquiler de esa persona oscila, está cerca del millón de pesos anual, y lo he pagado yo de mis propios recursos. Pero así fue que iniciamos, si no la gente no se hubiese movido. No, por eso, no sé. Pero a esa gente le garantizamos, a esa gente le garantizamos de igual forma una vivienda digna ahora en los apartamentos que estamos construyendo. ¿En qué están los apartamentos? Eso es en Atillo, que ya va en una fase muy avanzada, donde se está construyendo justamente la plaza de los... Sí, lo he visto, está muy avanzado. Está muy avanzado, son 128 apartamentos, que primero lo iniciamos para el Barrio Azul, pero que hubo un proyecto que también se adquiere en los terrenos, que eso está en veremos, pero que sí también lo vamos a construir. Senador, escúchame, Fran, ¿cómo se van a entregar esos apartamentos? ¿Se van a entregar como lo entregó el PLD a Canchanchan? Bueno, ya yo le... Yo lo pensé, pero no quise entenderlo. No es una preguntita solamente. No, miren... Porque el PLD los repartió a los canchanchanes, amigos. Y la plaza también. Pero también, si lo traen a los canchanchanes, amigos, que necesitan una vivienda y cumplen con los requisitos, no hay ningún problema. El problema es que hay personas en esos apartamentos, hoy hubo entrega de personas con... Que hay personas que tienen 8 o 10 apartamentos. Y que no lo necesitan. Y hay personas ahí que realmente tienen vivienda. Para tú ser el merecedor de una vivienda, tú no puedes ser dueño de una vivienda. ¿Cuál es el criterio? Entonces, nosotros... No, el que establece la ley. Si cumplen la ley de vivienda... La política, tú sabes que no cumple la ley. Nosotros hemos trabajado. Justamente, el PLD, en el gobierno anterior, hizo un levantamiento a través del CIUVEN. Y nosotros hemos cogido ese levantamiento que hizo el PLD para identificar a las personas. Ok. Esas 10 personas que tenemos del puente de Ugamba, yo no sé de qué partido son. Por esas personas mantienen su apartamento. Y las personas que están en la cañada grande, que también estamos en ese acuerdo con el MEDO, a través de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, de hacer el acuerdo... Para salvar la cañada grande y darnos mejor vida a la cañada grande. Es decir, un sacrificio. El levantamiento que nosotros hicimos para esos apartamentos, primero fue para el Barrio Azul. Luego lo hicimos para el sector Santana. Hay personas que viven en lugares vulnerables a la orilla del río. Y ahí lo veremos. Ahora, no se escapa que un compañero del PRM, que un compañero del PLD, de la Fuerza del Pueblo, que sea merecedor y cumpla con los requisitos, también tenga su apartamento. Ahora, Franklin Romero tiene un apartamento ahí. Amado Rosa. Francis. No. Que quizá tienen ya una vivienda. Claro. Tienen su vida hecha. Y tienen... No entiendo, ahora, personas... Es un derecho fundamental. Sí, claro. No, de hecho, cuando... Si a mí se me empalantea, lo primero que hago es autoanalizarme. Yo no soy el que la necesito. Porque uno tiene que tener... Tú lo vas a hacer, ¿verdad? No, no, no. Claro. Es la autoridad que tiene que decir... No, no, pero yo en lo particular... No, no hay un filtro. ¿A quién que le dan... Aquí hay políticos que están al lado de... Que son del PRM y de los otros partidos. ¿Qué les fascina tener dos y tres salarios? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo que está... Que hay funcionarios que les gusta tener dos y tres salarios. Vamos a ver. Yo le voy a poner un ejemplo de algo que está pasando ahora. Vamos a ver. Con el concurso de educación. Bueno, eso es feo, Frank. Hay una situación ahí que la gran mayoría, el 80% de las personas no han aprobado el concurso. Alegan que es un concurso muy difícil. Algunos alegan que sí pasan y que lo sacan. Hay muchísimas situaciones ahí. Pero para aprobarlo son 50 puntos. Y luego la entrevista para sumar 70. Espérate, espérate, espérate. ¿50 puntos? 50 puntos. Tú tienes que pasar con 50 puntos para ser maestro. Entonces, pero el mínimo un 70. Porque después viene una entrevista. Exacto. O sea, que tú puedes... La entrevista son 30 puntos, pero tú tienes hasta 50 puntos para cumplir con la entrevista. ¿Tú sabes la cantidad de compañeros de mi partido que me han llamado a mí? Mira, que no pasé, que me quedé por un punto, me quedé dos puntos. Yo no me pida eso. Que yo no tengo facultad ni tengo potestad de más. Nosotros hablamos mucho, cuando estábamos en oposición, de que el gobierno anterior hacía eso. Sacaba a una persona que tenía 50, lo dejaba afuera y ponía uno de 40. Entonces nosotros no podemos venir a hacer lo mismo. Yo lo siento por muchos compañeros que realmente tienen que quizá buscar una, pedir una revisión o ver lo que quedaron más cerca por la cantidad de vacantes que hay. Pero nosotros no podemos hacer eso simplemente porque son compañeros. Pero se dice, senador, y ustedes como poder legislativo pueden supervisar eso, que se está amañando porque no te dan el resultado de una vez. O sea, tú no tienes acceso a ver si lo que tú pusiste está correcto o no está correcto. Nosotros... Sino que después de varios días que te dan el resultado y eso puede ser manipulado. Nosotros pedimos justamente al ministro de Educación una cita para que nos explique, porque nosotros tenemos que hablar con esos compañeros, pero dentro de lo que es lo legal, dentro de la norma del concurso. Pero no es que quede una llamada de que mira, pásame a fulano, te voy a mandar ahí. Eso no es posible. Una pregunta, Franklin. Hemos hablado, te hemos consultado sobre la sobre y demás. Sí, que solamente hablamos de dos, pero las demás obras están en ejecución. Sí, en días pasados que un diputado, creo que Horacio, estaba dando sus memorias y lo han hecho otros senadores. La memoria de Franklin Romero. ¿Tú la has entregado? Nosotros tenemos un límite para año tras año hacer una rendición de cuenta que tenemos que depositar en el Senado. Y tenemos también que hacerlo aquí, presentarse a la sociedad en la provincia que representamos. Esto es parte realmente de los proyectos que nosotros hemos sometido, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y también tenemos la rendición que está depositada en el Senado y que cualquier persona puede entrar a la plataforma del Senado y buscar ahí la rendición de cuenta de nuestro año legislativo. representativo y de fiscalizador. Iniciativa, proyecto de ley de organización, reunión de planificación de la República Dominicana, título modificado, ley orgánica de regiones únicas de planificación de la República Dominicana. La gente no entiende que ese proyecto está sometido por el senador de la provincia de Duarte y que fue aprobado la ley de regiones únicas. ¿Qué es lo que viene a ser la ley de regiones únicas? ¿Qué viene a ser? Dividir las provincias en regiones. Recordemos que nosotros tenemos diferentes ministerios. Bueno, así es que está definido. Tenemos diferentes, por no por ley. No, por constitución. Por constitución, pero no la tiene la ley. Entonces, regiones únicas. No hay una ley que lo define. Correcto. Ahora sí ya tenemos la ley. Porque eso se va a regular por ley, dice la misma constitución. La misma constitución tiene que decir que esa ley no estaba. Esa ley viene a través del Poder Ejecutivo y cae en manos de nosotros para ser sometidas y lograr su aprobación. Nosotros quedamos incluso como provincia capital de la región del nordeste. Sí. Entonces, ¿en qué consiste una iniciativa que usted ha llevado de sesionar en la provincia de Duarte? Ah, interesante. Le contaron eso. Le contaron eso. Un hablador que lo dijo, primero que tú. No como el pajarito de Pepito. No, no, no. No. Porque el pajarito de Pepito te es el sábado. No, no, no. Porque el pajarito de Pepito fue que la maestra le dice a Pepito, Pepito, me dijeron que usted estaba haciendo algo por ahí. Y dice, Pepito, ¿y quién le dijo eso a usted? Maestra, es un pajarito. Y dice, Pepito, maestra, eso es mentira. Pepito, ¿por qué usted me dice mentira? Dice, porque los pajaritos no hablan. Y lo hace que vuelan. Cuéntame, ¿cómo es eso? Entonces, mira, nosotros tenemos ahora por norma en el Senado diferentes senadores. Hemos sometido resoluciones para que el Senado llegue a sus provincias. Y nosotros no podíamos ser una excesión. Y sometimos hace unos tres meses, bueno, en el 22 lo sometimos realmente. Y ahora fue que logramos la aprobación para venir a sesionar en una sesión extraordinaria acá en San Francisco de Macorís, fruto de la conmemoración del 245 aniversario de San Francisco de Macorís. El día 20. Así que los invito. El Senado va a estar acá. ¿Dónde será el escenario? ¿Dónde estará el Senado? En el Teatro de la Nordestán, en la UGNET, el día 20 a las 10 de la mañana, los invito, porque el pueblo tiene que estar ahí para que puedan apreciar realmente lo que es una sesión cara a cara. No obstante, nosotros televisamos todas las sesiones. Y ese día, 20 de septiembre, por la conmemoración del 245 aniversario. ¿El protocolo a seguir será el mismo del Senado? Totalmente. 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 Mencionéle a los amigos televidentes porque no todo el mundo lo conoce. No, no, totalmente. Es una sesión donde ya después que tenemos el quórum, tenemos que tener el quórum, somos 32 senadores, y la sesión tiene que iniciarse con la presencia de 17. Luego que ya tenemos la presencia de 17, que se hace ya el pase de lista, empieza la sesión. Habrá dentro de la agenda, ¿se obtiene la participación social y cómo se debe participar? No, no, la participación solamente de los senadores. Es una sesión de senadores donde el público puede participar y mirarla. No tienen la palabra, al menos que haya una invitación, una vista pública. Para que nadie se enoje, si no le dan la oportunidad. La mera, vinieron aquí, no lo dejaron a Franklin. No es una resolución donde un senador puede decir, nosotros invitamos, queremos invitar y tiene que ser aprobado por la mayoría de los senadores. Eso es como una invitación, una interpelación. Usted no es senador, no tiene la oportunidad. Ahí se van a conocer proyectos que tengan que ver con la provincia y otros. Una sesión normal. Una pregunta para aclarar, porque yo conozco muy bien. No es una vista pública. Yo conozco muy bien el procedimiento y sé que en cuanto a venir aquí, que es una novedad, primera vez, no sé si hay una referencia de que... Primera vez en la historia. Bueno, que el Senado de la República sesione aquí. Y parte, cuando fuimos diputados, también trajimos una parte. Franklin, no te puedo decir... Esa es una situación para que los grupos populares, los sociales y entidades que aspiran a promover una iniciativa de ley o que la acoja nuestro senador, no se hagan bendito porque no tengan la participación, porque no es una participación personal. Yo siempre me he quejado de algo, de nosotros como senador y también como diputados, y los diputados, tenemos oficina acá. Tenemos que tener... La ley nos obliga a tener oficina y la tenemos. Estas oficinas están justamente, no solamente para fiscalizar y para legislar, también están para representar y parte de la representación es que los comunitarios, que la persona se acerquen con propuestas, con problemáticas de sus comunidades, pero yo le voy a ser sincero. Si yo he recibido tres propuestas de la provincia. No te puedo decir del espacio, Francis, no te puedo decir de este espacio, sin aclarar una denuncia muy grave, decíamos acá en esta mañana, lo que se ha estado visualizando a nivel nacional, porque es viral. Las declaraciones del señor Benito en representación de diferentes organizaciones de la UAS San Francisco donde lo cita a usted, Benito Antonio, cita a Franklin Romero, cita a Olmedo Cava, cita a la gobernadora de que han estado recibiendo presión por los principales funcionarios representantes del gobierno acá, para que nombren y habla, y menciona a Nelfi Molina también, que está nombrado en la UAS, según él, que es director de la juventud, menciona a la regidora, que entendemos, que es Yanni Ventura. Entre otras cosas, es una acusación muy grave al partido. Nos gustaría escuchar qué usted puede decir sobre esto. Mira, justamente me decía, fuera de cámara, al respeto, y no lo había escuchado, yo no soy muy dado a estar en las redes, ni estar en los grupos de chat, creo que tengo mucho trabajo para estar en eso, pero las cosas llegan. Al decir que me menciona el señor Benito, el cual goza de mi respeto, una persona muy seria, él no lo hace porque haya escuchado una llamada de Franklin, ni una palabra, porque creo que nunca hemos dirigido la palabra que tenga que ver con eso, ¿qué sucede? Yo soy el presidente del PRM a nivel provincial. Olmedo Cava es el coordinador de la provincia de Duarte, enlace con el presidente de la república. La gobernadora es la representante del presidente en la provincia. Y se creó una comisión, que no la creamos nosotros, sino que la crea el partido, el partido la crea para que nosotros formemos esa comisión de empleos. Esa comisión de empleos, cuando un dirigente, un compañero va donde nosotros a buscar una carta, esa carta tiene que certificar primero que es un dirigente de nuestro partido, claro está, que tiene una certificación de no antecedentes penales, claro está, y nosotros verificamos eso. Luego, están las tres firmas, la de la gobernadora, la de Olmedo y la mía. Por eso él menciona el nombre mío como cabeza, porque yo soy el que estoy encima en el nombre como presidente provincial. Pero de recibir presión, no. Cualquier compañero que quiera ir a una institución a solicitar un empleo, un nombramiento, tiene que ir con una carta de esas, porque se la piden las instituciones que están presididas por nosotros. No obstante, la oficina senatorial da su carta como senador a cualquier persona que vaya a buscar una carta de recomendación. Y hemos encontrado problemas porque se le hemos dado a personas que no son solamente del partido, pero nosotros representamos a todos. Entonces, de presión, yo creo que nunca he recibido. Yo sí te puedo decir, responsablemente, que he hablado con Roberto Marte. Cuando una persona viene donde mí y me dice que quiere una recomendación que por favor, si le puedo llamar a Roberto, y yo lo he hecho. Y le he dicho, Roberto, tengo aquí una persona con un currículum, te lo voy a enviar, un conserje, un mayordomo, nada de importancia tampoco. Ahora, eso no quiere decir que porque nosotros mandemos una recomendación, ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que hacer su proceso. Ellos tienen que hacer su proceso. Y respecto a que personas que estén nombradas en otras instituciones, el Ministerio de Administración Pública le corresponde, inmediatamente llega un currículum, una solicitud, para eso está el MAP, el Ministerio de Administración Pública, que tiene que mirar si esa persona está en una institución, si el salario que se está solicitando para esa persona cumple con la posición que tiene, porque todo eso evita justamente lo que son los sueldos o botellas. Por ejemplo, se habló de Nefi Molina, que aunque yo lo esté buscando en la nómina del Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Juventud no tiene nómina publicada ahora mismo en su portal, ese no tiene, no podemos acceder a ella. No se sabe quiénes están nombrados en el Ministerio de la Juventud. Sí, no se sabe quiénes están nombrados ahí, cuando ustedes entran no están, también es importante que ustedes... Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es, por eso es que están pasando tantas cosas en el Ministerio de la Juventud. Todas las instituciones lo tienen, ellos no lo tienen publicado. Entonces, se ha denunciado que él es director regional del Ministerio de la Juventud y que supuestamente también está allá, pero no podemos confirmarlo ni uno de los otros. Yo le puedo decir que en el caso de educación, es la única carrera, vamos a decir, que puede elaborar en dos instituciones. Pero él no está como docente. No, pues está bien, pero como estamos hablando de la UAS, entonces tenemos que mirar esa parte. ¿Tú entiendes que es un asunto docente? Bueno, puede ser. ¿Él es profesor de la UAS? Hay que ver, porque la UAS, me imagino yo, que tiene que pasar por el más por igual. Si es un órgano autónomo, quizá no tenga que pasar por el Ministerio de Administración. Sí, es autónomo, la UAS es descentralizada y es autónomo. Entonces, no tiene que pasar por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que la nómina de la UAS, la maneja de la UAS a su discreción. Sí, claro. Ahora, ¿ustedes creen que no pasaría, nos tomaría quizá cuatro o cinco horas mencionar la cantidad de gente que se han nombrado en la UAS? No del PRM. Franklin. No, no, pero espérese, espérese, se nabó, se nabó. Hagan un levantamiento, pidan esa nómina. Es lo que usted dice, pero no podemos seguir abultando. No, no, lo que no podemos seguir abultando, no. Lo que tenemos que es radicarlo. Exactamente. Pero entonces vamos a comenzar desde aquí, supervisando qué es lo que sucede, en caso de que suceda, porque yo tampoco tengo los elementos para decir que realmente... Pero te quiero decir que no es un mal del partido en el gobierno. No, 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 pues nadie ha dicho eso. Pero no podemos dejar que continúe porque sea un mal de... Pero también cuando dices, porque tú me estás mencionando, es compañero de mi partido. No, no, y lo estoy mencionando porque ellos lo mencionaron. Ellos lo mencionaron. Tú sabes de otros. No, no, vamos a investigar porque esta denuncia llegó aquí hoy al programa y el partido le vamos a solicitar la nómina de la UAS, la de aquí. Se va a presentar como senador otra vez, Franklin Romero. Y me invita, por favor. Claro, claro. Franklin Romero. Supuestamente son cuadros políticos que están nombrando en la UAS en los diferentes recintos del país. Según ellos. Esa es la denuncia. Nosotros hemos recibido muchas quedas de otras instituciones por igual. Incluso yo les puedo decir de cosas que realmente avergüenzan. De compañeros que dicen que son rumores, que no lo tengo evidenciado. Porque yo digo, tráiganme la evidencia. Es más de lo mismo, Franklin. Es más de lo mismo. Entonces, mire, ¿sabes lo que hacen? Supuestamente que le cobran para recomendarlo. Y no te estoy diciendo que es un mal de ahora. Es un mal de ahora. Y ustedes son los responsables de ser los públicos. Pero hay que ir bajando eso. Te va a presentar de nuevo como candidato a la senaduría. Yo estoy, yo estoy, no, no, esa es mi representación. Sí, sí, sí. Estoy de Puerto cuatro años. Realmente estoy inscrito en el partido. Ya el partido, nosotros los senadores y diputados, tenemos, vamos por encuesta. No obstante, a nivel presidencial, alcaldes, distritos, regidores, directores y vocales van a convención, a votación. Los números que yo manejo suyo están muy altos. Muy altos. Gracias a Dios y al pueblo, gran parte ha visto el trabajo que hemos hecho. Muchísimas gracias. Bueno, mira, eso se vea terminado. Yo tengo un café sin marca. Eso se vea terminado. Esto es un café macarizano. Eso se vea terminado. Yo te... No, pero yo me siento... Usted me trata muy bien. Serás candidato nuevamente. Yo me estoy repostulando, claro. Vamos a escuchar, él se está repostulando. Sí, sí. ¿No se escribió? Estoy inscrito en el partido. Ahora el partido, en su momento, va a inscribir las candidaturas ante la Junta Central Electoral después que pase la primaria, que es el primero de octubre. O sea que en nuestra primaria solamente votan la gente del PRM. Sí. Yo voy por encuesta, los diputados van por encuesta, y ya el partido cuando... O sea que esto dice que tenemos los números muy buenos, pues eso nos ayuda, nos satisface. Es que tú te metes lo que te importa y lo que no te importa. Está muy alto, aquí en la presidencia. Si usted quiere yo le digo... Es que lo llevan ahí. Aquí marca muy bien José Luis Rodríguez. Espérate, que me va a refutar lo que yo le acabo de decir. Yo no sé qué es lo que hace, pero marca muy bien. El otro día, yo escucho, a raíz de la Tormenta Franklin... Sí. Coño, qué vaina. Que gracias a Dios no nos afectó en gran manera. Sí. Pero si hubiese sido el Franklin Franklin que está aquí de la Tormenta. A raza. Yo me hubiese llevado a alguno. Dije que todo el presidente de la provincia. Pero no, gracias a Dios no afectó a la República Dominicana así grandemente. ¿Qué decirle a este pueblo y a la provincia? No, yo lo que tengo que decirle es refutarle. Porque el señor, por una situación que hubo ahí, yo viendo el programa, justamente estaba en Santo Domingo, que es donde tengo cable. Porque aquí no tengo ni siquiera, o sea, no me da el tiempo de ver los programas. Hay que hablar con un género. Y cuando estoy mirando, no, en el apartamento, en la oficina sí, cuando veo a ese señor diciendo, no, ¿por qué que Franklin se mete en lo que no le... Después de haber dado una opinión muy satisfactoria y muy constructiva a mi persona, que te agradezco. Y como comunicador, el gran profesional que eres, lo hace con muchísima responsabilidad. Y dice, amado, es que Franklin va muy bien, pero Franklin tiene un problema, que se mete en lo que le importa y se mete en lo que no le importa. Sí, estás en todas. Es que yo tengo tres roles, amado. Yo tengo un rol como senador de fiscalizar, de legislar y representar. Y yo he asumido el de gestionar y diligenciar. Que no está, que no está. Entonces, por eso, yo lo asumo. El ligeraje de joven. Yo lo asumo en el de fiscalizar, porque cualquier cosa que tenga que ver con el dinero del pueblo, a mí me corresponde. Y el proyecto Las 3R. Súper, excelente. Ya entregamos el puente Ugamba, como todo el mundo lo sabe. Todavía está pagando un millón. Todavía estoy pagando un millón. Aquí va a pagar muy avanzado. Los apartamentos están muy avanzados. Aquí delante del estadio, donde está la fortaleza nueva, va muy avanzado. Las oficinas gubernamentales, todo va muy avanzado. Incluso, no sé si lo dije la otra vez, logramos, a través de la Junta Central Electoral, construir un edificio de la Junta Municipal Electoral. Por fin. En el mismo lugar. Maravilloso. Es decir, que va a estar ahí. Va a estar ahí. Bien. Pero por la burocracia, conviene nacional. Hay municipios más pequeños que el nuestro y no tiene Junta Central. Mira, es increíble. Entonces, déjame decirte. Invita de nuevo a la actividad de los senadores que me están haciendo senadores. 20 de septiembre en la UNE, en el Teatro de la UNE, sesión del Senado a las 10 de la mañana. Miércoles. El Senado en pleno viene a sesionar. Yo espero que inviten a de mañana a ser invitado especial ahí. Nos mandan a decir que recomienden muchos consejos en las escuelas que hacen falta. Hacen falta demasiado consejos, hacen falta demasiado mayordomo, hacen falta demasiado vigilantes. Hacen falta terminar las escuelas que no están terminadas. Mira, la escuela Manuel María Castillo. Donde nosotros estudiamos. Donde estudiamos nosotros. Exactamente. Entonces, yo fui ahí el otro día a hacer, se está remozando. Ya. Entonces, hay que darse una vuelta por las obras para que vean que se están realizando. Sí, sí, claro. Señores, Franklin Romero, senador de la provincia Duarte. Senador de la República por la provincia Duarte. Vamos a meterse en lo que dice el gerente de Norte. Ahí. Bueno, hablando de Norte, los invito para que estén cerca a las 10 de la mañana hoy. Él dijo que no hay apagones en la República Dominicana. Tenemos. ¿Qué tiene? Que no hay apagones. No, hay una cosa. Apagones financieros es una cosa y apagones por mantenimiento son otra. O por averías. Están combinados para que están arreglando. Ok, miren, yo le voy a decir, en Santiago yo tengo una compañía, la imprenta, y yo me siento allí y se va la luz y viene, se va la luz y viene. Y gasté casi dos millones de pesos en equipo que se me quemaron. Ay, miren. Para que tengan una idea. Y yo digo, pero ven acá, esto no puede ser posible. Cuando yo llamo allá y me dicen, miren, ¿qué es lo que sucede? La alta tensión que usted tiene justamente tiene una cantidad de árboles y cada vez que hay brisa, esos árboles, tumban la alta tensión, se estabiliza y vuelve la energía. Usted sabe que hay un proceso de mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a eso. ¿Qué sucede? Que para hacer ese mantenimiento hay que tumbar la energía. Sí, pero se planifica. Se planifica, ellos lo hacen. Que no llegue a la comunicación, ellos lo hacen, porque ya a nosotros nos está llegando. Y a la, por ejemplo, a las dos de la mañana. Y averiguado. Pero a las dos de la mañana la gente te mata. La carretera Naranjo Dulce, Frankie, ya para finalizar. A las dos de la mañana, cuando se va la luz, ¿verdad? Y el Jan, perdón, un minuto, senador, para terminar. La carretera Naranjo Dulce. No, no, yo no defiendo ni defendiendo. No, no, yo no defiendo lo indefendible. La luz, todavía no tenemos la cantidad de kilovat que necesitamos para energía. Pero antes no se iba. ¿Cuándo? Ya la gente había incluso eliminado los inversores. Tenemos otra entrevista en el... En gran parte. Te agradecemos al senador. Te agradecemos al senador. Te agradecemos al senador. Vamos a la paga. A las diez de la mañana viene justamente a anunciar un proyecto de luminaria en la gobernación. Sí, pero ahí... Y la factura del cacón. Señores, la va más, joder. Ha sido la presencia del cacón. No, no, no.